Oiga, Nicolá te llamó la atención por publicar una foto muy sexy de Chiquis Rivera con el mensaje Agüita de Limón, que ya saben que causó mucha polémica, porque Chiquis dijo que eso le había ayudado a bajar de peso. No sabemos si Colá te lo puso en duda, o sea, o burlándose un poco de la agüita, ¿no? Pero yo creo que él lo está utilizando para su programa, ¿no? De espectáculos de hacer... Pero yo creo que está burlando, sí, exacto. Sí, pero para generar polémica, ¿no? Un poco, ¿no será para el programa? Porque pues ya habla de espectáculos como nosotros. Sí, claro, tanto que le molesta que lo entrevistaran. Y ahora pues tiene que dar opiniones, en un principio en el programa él casi solo hablaba de Paulina Rubio, pero ahora como han sido otros temas... Ya, ya, ya está, ya le mandaron la restricción. Ya le está centrando al ladrero, Colate. Sí, ahora, si es burla, creo que no está bien hecho por parte de Colate, porque subir la foto nada más a su red social y poner agüita de limón, o sea, como diciendo, pues no veo que sirva. Una cosa es lo que hemos dicho aquí, siempre he dicho, cuiden lo que dicen, no es nada más hablar y burlarse por hacerlo y por diversión. Lo que sí hemos dicho es que no estamos de acuerdo que Chiquis Rivera hable de ese asunto cuando no es nutrióloga, cuando puede poner la salud de las personas en riesgo, porque tomar limón en ayunas te puede generar gastritis, te puede generar más contras que pros. Y eso no te va a adelgazar nunca, la realidad es que hay que ir con un nutriólogo, que vean qué es lo que te funciona, o sea, eso sí se puede, pero ya subirlo como burlándose, creo que no se vale, porque luego no le gusta. Claro, como diciendo que no le ha servido el agüita, pues no está padre. El que se lleva se aguanta Colate, yo nada más te aviso, porque pues se la va a contestar, Chiquis, así es. Sí, a ver, a ver en qué te has metido ahora con esta crítica. Exacto.